¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Bienvenidos sean todos a esta devoción matutina para pequeños! Y no te preocupes qué edad tienes, porque Dios es tan grandote. Pues con tanto amor que Él nos tiene, nos trata a todos como sus pequeñitos. ¿Verdad, tía? ¡Buenos días, Filomena! Claro que sí, tienes razón. Aquí no importa cuál es tu edad, tú eres el pequeñito o la pequeñita de Dios. Entonces tú acomódate y siéntete un pequeñito o una pequeñita muy amada y preciada por Dios. Vamos a comenzar. ¿Filomena, ya tienes el versículo listo? Sí, tía. Y esta vez está en Efesios 4.31. Para que lo vayas buscando. Tía, ¿aún seguimos aprendiendo sobre lo que Jesús dice acerca de cómo comportarnos? Sí, hoy seguiremos aprendiendo lo que Jesús dice sobre cómo debo comportarme. El título de hoy es La vida es sagrada. Ok, tía. El versículo es, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Efesios 4.31 Dios también nos enseña en su ley cómo respetarnos unos a otros. El sexto mandamiento habla del respeto y el amor que debemos tenernos entre nosotros. Dios nos dice en su ley, no mates. Dios quiere que nos amemos y obviamente esto significa que no nos matemos unos a otros. Dios nos dio la vida. La vida es sagrada porque es un regalo de Dios. No podemos quitarle la vida a nadie. Ay, qué interesante. Jesús dice que este mandamiento también significa que no debemos enojarnos entre nosotros ni decirnos cosas malas. Mateo 5.21 y 22 nos lo enseña. ¿Qué sientes cuando alguien se enoja contigo? Ay, tía, pues me siento bien apachurradita. ¿Sentirías tristeza? Sí, tía, yo creo que sí, por supuesto. Si alguien habla mal de ti, ¿heriría tus sentimientos? Pues claro, tía, porque a mí no me gusta que nadie hable mal de mí. Cuando alguien nos trata así, nos quita la paz y la felicidad. La vida es sagrada. No podemos quitarle la felicidad a nadie. Ay, sí, eso no está bien. Toma una muñeca y yo tomaré otra. Imaginemos que las muñecas están jugando. A ver, yo tomo esta pequeñita. Supongamos que tu muñeca rompe accidentalmente uno de los juguetes de mi muñeca. Mi muñeca se enoja y le grita a la tuya. Ok, tía. ¿Y cómo se va a llamar tu muñeca, tía? La mía se va a llamar Josefina. Ay, la mía se va a llamar Tomasita. Comencemos a jugar. Tomasita, Tomasita, te invito a jugar con mi casita. Ay, qué rico, qué rico, Josefina. Vamos a jugar con tu casita. ¡Oh, se me quebró la casita! Ay, Josefina, sin querer rompí tu casita. ¿Cómo hiciste eso, Tomasita? No fue mi intención, fue un accidente. Estoy muy enojada. No quiero verte, rompiste mi casita. Eres muy mala, Tomasita. No fue mi intención, perdóname. No, ya te dije que no te quiero ver. Vete, vete. ¿Cómo se siente tu muñeca, Filomena? Muy, muy triste, tía. ¿Piensas que mi muñeca está desobedeciendo el sexto mandamiento? Yo creo que sí, tía, porque la gritó mucho y su corazoncito quedó como quebradito. ¿Qué debería hacer mi muñeca ahora? Primeramente debería calmarse y pedirle a Dios ayuda para poder perdonar a Tomasita. Pues Tomasita no tenía la intención de romper su casita, tía. Fue un accidente. ¿Qué te parece, Filomena, si volvemos a jugar? Pero esta vez Josefina va a hacer lo correcto. Está bien, tía. Hola, Tomasita. ¿Cómo estás? Mira, tengo una nueva casita. Te invito a jugar con ella. Ay, sí. Vamos a jugar con tu nueva casita. Ay, se me quebró la casita. Perdóname, Josefina. Perdóname, por favor. Ay, qué tristeza, mi casita, mi casita. Tomasita, has quebrado mi casita. Perdóname, Josefina. Yo no quería quebrar tu casita. Está bien, Tomasita, no llores. Yo le pediré a mi papá que me ayude a reparar la casita. Por ahora lo importante es que estoy contigo y que podemos seguir jugando. Así que, ¿qué te parece si jugamos a las escondidas? Sí, sí. Vamos, Josefina. Vamos a jugar a las escondidas. ¿Cómo te pareció ahora, Filomena? Ay, tía, mucho mejor. Porque así ellas se trataron con respeto. Además, no hablaron cosas feas, ni se enojaron, ni se gritaron, ni se insultaron, ni nada. Al contrario, se hablaron con mucho amor y ternura. Esa es la forma como siempre deberíamos hacer. Y también es muy importante darle gracias a Dios por ese mandamiento que nos enseña a siempre dar felicidad y no quitársela a nadie. O sea que es mi momento preferido. Vamos a cerrar los ojitos, amiguitos. Tú también, tía, cierra los ojitos. Querido Jesús, muéstrame cómo dar felicidad y no quitarle la felicidad a otros. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Dios mediante, mañana volveremos con ustedes. Esperamos en Dios que así sea, tía. No olviden lo hermoso que hemos aprendido hoy de Jesús 4.31. Comportarnos siempre con amor unos con otros porque la vida es sagrada. Claro que sí, así que mucho juicio, queridos amiguitos. Hasta mañana. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.